Amigos televidentes, nos encontramos en Convivienda. Conmigo se encuentra el señor Horacio Mendoza, presidente de Feria. Horacio, bienvenido a las cámaras de Entorno Urbano. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito acerca de cuándo inició Convivienda como gremio y en qué versión de la feria estamos? Realmente va a ser la decima quinta versión de la Feria Convivienda. Es una feria muy especial porque solamente concurren aquí los miembros del gremio de Convivienda. Somos compañías que estamos amparados bajo el sello de Calidad Convivienda que te indica que hay calidad, confianza y respaldo en cada producto que encuentra dentro de la feria. En esta ocasión me encuentro en compañía de la señora Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda. Bienvenida a las cámaras de Entorno Urbano. Un placer tenerla acá. Cuéntame un poquito acerca de las proyecciones que se esperan este año en Convivienda. Bueno, como tú sabes, esta es una feria especializada donde solamente pueden participar promotores con el sello de Calidad Convivienda. esperamos más de 50 millones de dólares en ventas. Importante, tenemos proyectos en todos los niveles de precios. Estamos aquí esperándolos y brindándoles la confianza de que lo que usted compre al final terminará en una bonita experiencia. Muchas gracias, señora Elisa. Ya lo escuchó. Conviviendo la espera. Convivienda en la única feria con sello de Calidad. 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 Gracias por ver el video.